La COVID-19 no ha hecho más que ahondar aún más en las desigualdades ya existentes entre mujeres y hombres y por ello trabajamos en una recuperación igualitaria e integradora. La Estrategia Europea de Igualdad de Género constituye una buena hoja de ruta para que la Unión Europea siga liderando en el camino hacia la igualdad de género. No obstante, las desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo una problemática importante en Europa y el progreso es muy lento. Y es por ello que la estrategia incide en la idea de que lograr la igualdad de género es una responsabilidad conjunta de actores públicos y privados de la Unión Europea, pero no reconoce el papel de los gobiernos locales y regionales para que se hagan una idea. Ni siquiera nos menciona. Los gobiernos regionales y locales somos socios estratégicos en el diseño, la implementación y el monitoreo de la estrategia. El Gobierno de La Rioja tiene un compromiso clave con la igualdad de género, que se materializó desde el principio con un gobierno paritario a nivel de consejerías y con la creación de una Dirección General de Igualdad. Estamos trabajando en numerosas direcciones, pero voy a darles dos ejemplos concretos. El Gobierno de La Rioja firmó en febrero el manifiesto ¿Dónde están ellas? Iniciativa de la Oficina del Parlamento Europeo en España, comprometiéndose así a trabajar para aumentar la presencia de las mujeres en actos públicos. Para asegurar la incorporación de la perspectiva de género a todas las políticas del Gobierno de La Rioja, en el mes de junio se creó una comisión interdepartamental para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja. La estrategia se publicó justo antes de la irrupción en Europa de la pandemia de COVID-19, que ha demostrado tener importantes efectos en cuestiones de igualdad, tanto en lo que respecta a la violencia como en cuestiones del mercado laboral, reparto de roles, cuidados, etc. Es fundamental que todas las políticas, pero especialmente aquellas para la recuperación económica y social, incorporen una perspectiva de género, que se aumente la financiación para programas e iniciativas específicos en materia de igualdad y que no se deje de lado el liderazgo femenino. Fundamental para garantizar que las expectativas y necesidades de las mujeres se tengan en cuenta en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas. ¡Suscríbete al canal!